Y este es el sabor de trofiba Como quisiera olvidarme de ti Así de fácil con otro cariño Ya lo he intentado y no puedo sacar Tu bella imagen al fondo se ha ido Yo no comprendo por qué sucedió Si yo te daba todo mi cariño Así de fácil que pudo acabar Como por no comprender lo que hicimos Si yo pudiera volver Hasta el puntito hacia ti No lo podría creer Sería feliz, muy feliz Y aunque no pueda pasar Yo nunca voy a olvidar Que fuiste tú la mujer Con quien yo aprendí a amar Y pa' que lo goce Angie Camila Con cariño Con cariño Con cariño En Popayán El Trujillo Como quisiera olvidarme de ti Pero es difícil, no puedo lograrlo Trato de hacerlo y me siento morir Pasan los días como fueran años No tardes tanto en volver hasta mí Regresa pronto, te estoy esperando Tu corazón no puede resistir Tu larga pena ya me está matando Si yo pudiera volver Hasta el puntito hacia ti No lo podría creer Sería feliz, muy feliz Y aunque no pueda pasar Yo nunca voy a olvidar Que fuiste tú la mujer Con quien yo aprendí a amar Si yo pudiera volver Hasta el puntito hacia ti No lo podría creer Sería feliz, muy feliz Y aunque no pueda pasar Yo nunca voy a olvidar Que fuiste tú la mujer Con quien yo aprendí a amar Es parte mía Dentro de tu corazón Y contestar mi amor Yo nunca voy a olvidar